Venimos cantando Con la sonora tocando Venimos cantando Con la sonora tocando Hoy ya yo vengo cantando Con mi tumba o arrollando Porque la salsa de los setenta Y yo quiero que huela, que huela, que huela Venimos cantando Con la sonora tocando Venimos cantando Con la sonora tocando Este sonido de hoy Lo vamos a dedicar A los más grandes soneros Que nos dieron la inspiración para tocar Venimos cantando Con la sonora tocando Venimos cantando Con la sonora tocando Oye, y lo que traemos es salsa Pa'l mundo entero Andá ¡Vieron, vieron, vieron! ¡Vieron, vieron, vieron! ¡Vieron, vieron, vieron! A los que nos enseñaron a cantar Con la sonora tocando ¡Ahí! ¡Ahí! Es que venimos a descargar Con la sonora tocando Que si el torocito Fueron, no sé Con la sonora tocando Con el sabor de los setenta Con la sonora tocando Con mi sonora que viene arrollando Con mi sonora que viene acabando Vengan romperos A bailar con los cueros 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 De morón, pero llegó la ropa buena De morón, pero llegó la ropa buena 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 La ropa buena